En octubre pasado, a María Guadalupe Montealegre, vecina de la colonia Valle de Anáhuac, le robaron su automóvil en el Distrito Federal. Hoy, seis meses después, ya está estrenando Auto Último Modelo. Ella y Guillermo Alvarado Prado, vecino de la colonia La Guadalupana, fueron los ganadores de dos vehículos Zuru del Año, sorteados al finalizar el programa Cumple y Gana, Predial y Agua 2011, para premiar a los contribuyentes cumplidos de enero, febrero y marzo en Ecatepec. Siempre he sido cliente puntual para pagar, pero nunca habíamos recibido un estímulo y menos como este. Las únicas rifas que me sacaba era para lavar los trastos, entonces ahora ya con esto, la verdad que sí es bastante emocionante. Las llaves de los autos las recibieron en el Auditorio de los Nueve Pueblos, en presencia del alcalde Indalesio Ríos Velázquez, así como la inspectora de la Secretaría de Gobernación, María Eugenia Álvarez Cortés, y la notario público, Yonuen Niño de Rivera Leal. Asimismo se entregaron centros de lavado, pantallas de plasma, salas, refrigeradores, minicomponentes, teatros en casa, hornos de microondas y baterías de cocina, a contribuyentes cumplidos que también resultaron ganadores en este sorteo. Cabe mencionar que del 1 de abril al 31 de diciembre, el gobierno de Ecatepec condonará el 100% en multas y recargos para deudos anteriores al 2010, además de los descuentos del 34% en el caso del previo y del 38% en el pago de agua a grupos vulnerables. ¡Gracias!